Se precipitó realmente muy rápido para Camila Borda y su familia. En tan solo cuatro horas pasó de ir a hacer un mandado en Junín, que le pidió su mamá a terminar asesinada, conmocionando a todo el pueblo y generando una verdadera tragedia. Una quinta, Arias, al 1500, del barrio de Ricardo Rojas. Una vecina había visto en esa quinta la bicicleta de Camila. Claro, desesperados los papás después de que no volviera de comprar pan al mediodía, empezaron a buscarla desesperadamente. También refieren las fuentes que el hombre llamó a la nena y por eso ella ingresó. O sea, hubieron testigos de esta situación. José Carlos Varela, soltero, 40 años, a quien tenemos en imagen, momento de su detención. La policía quiso ingresar a la quinta y este hombre en más de una ocasión se lo negó hasta que pudieron pasar, la encontraron con una bolsa en la cabeza mañatada y con un cable en el cuello con signos de haber sido estrangulada. Se está investigando si hubo o no abuso sexual. Están las pericias realizándose, pericia psiquiátrica. A ver si este hombre puede ser imputado del asesinato a un changarín de 40 años que estaba cuidando la casa, no negó el crimen. La gente, claro, enloquecida quisieron atacar al detenido. Y también la situación delicada porque en ese momento de venganza y de enardecimiento dicen que podrían haber dañado elementos que servirán para la pericia para terminar de culpar a este hombre que en verdad el escenario ya estaba completamente claro. Al punto que la mamá de Camila y la fiscal que llegó rápidamente al lugar resultaron heridas por los piedrazos. La gente se autoconvocó y terminó generando una situación de violencia, con quema de patrulleros y demás. ¿Qué se puede decir de una situación tan extrema como esta?